Entonces, miren, ya tengo listos mis ocho cuadraditos. Ahora lo que tenemos que hacer es la unión. La forma en que lo vamos a unir es, por ejemplo, aquí ponen uno de los cuadraditos. El siguiente es como formando un cuello B. Bueno, yo lo voy a hacer intercalado con mi... Voy a poner este en el medio, que no sea el rosa, que sea este. Luego pongo un rosa a este lado, el otro rosa aquí. Nuevamente aquí pongo el otro. A ver si vamos a hacer más... Ok, hasta aquí. Esta es la parte del cuello, ok. Entonces, nosotros vamos a unir estas partes entre granny y granny. Aquí tengo otro. Si se puede ver un poco, ok. Así. Se supone que estos que están en este lado van a doblar. Este va a ser la parte del hombro. Entonces, va a doblarse así, ¿no? Este es el hombro. Va a ir encima de nuestros hombros. Y detrás de estos van a estar las otras piezas, que van a ser de la parte de la espalda. Entonces, nosotros primero vamos a unir esto, cada una de las... De los laterales, para que nos quede formada la parte del cuello y del pecho. Y la continuación del poncho lo vamos a hacer para aquí abajo, en puntos como estos del gran. Entonces, les voy a mostrar cómo voy a hacer la unión, ¿yo? Voy a hacerlo con un gancho más pequeño. Voy a coger un número 3. Con este. Entonces, voy a coger mi hilo beige. Aquí está. Y voy a mostrar cómo voy a hacer. Voy a hacer uno y ya el resto lo van a hacer ustedes, ¿ok? Entonces, voy a coger... Voy a hacer esto a un ladito. Y vamos a coger uno así. Este que iba a la parte central. Y este que iba aquí en el lateral. Entonces, voy a coger los dos. Y voy a ir aquí. A la esquina. Y allí voy a hacer... Con un nudo... Así, un poquito más largo lo hacen esta parte. Porque vamos a coger dos partes de aquí. Dos piezas. Entonces... Entonces, lo que yo voy a hacer es coger estas... Son dos cadenitas de separación que hemos hecho. Una y dos. No sé si se mira... Ok. Ahí. Perfecto. Entonces, aquí hicimos... En estas esquinas hemos hecho dos cadenitas de separación. Esta cadenita va a ir para este lado. Y esta otra vamos a unirla con la del otro. Del otro lado. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer acá. Voy a coger esta cadenita de este lado con la cadena de este lado. Esta de acá. Y allí voy a poner el nudito que hice. Ok. Así. Y voy a hacerle una cadenita. Para asegurar. Cuando ya la tenga asegurada, lo que voy a hacer es... El hilo va a ir siempre en medio de los dos y mi mano va a ir siempre abajo. Ok. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es... Yo cojo este lado del punto que he hecho. Este de acá. Este es el hilo de abajo. Lo voy a esconder. A ver. Para que no se confunda con... Es el hilo corto de nuestro punto deslizado. Lo voy a pasar para abajo. Ok. Entonces, así ya no nos confundimos. Cogemos nuestro punto. Ok. Y vamos a coger este primer punto. A ver, a ver si está bien. Para que no nos falte. Sí. Este es el punto de este granny con el punto de este granny. Pero vamos a coger solo una hebra de uno de ellos. A ver, para mirar bien. Entonces, yo cojo este lado. Así. Y cojo el de este lado. Acá. Ok. Pero teniendo cuidado de que este hilo vaya adentro. Que no nos quede afuera. Entonces, ya tengo la hebra de este lado. Ahora cojo la de este lado interno. Son las hebras internas de acá. De cada cadenita que se forma. Y lo paso todo con un punto deslizado. Por todo, 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 todo. Ahorita les hago ver bien. El inicio es siempre fastidioso porque tenemos el peso de los granny. Entonces, ya tengo aquí con punto deslizado. Lo que estamos cogiendo son las hebras internas. Miren, acá se forma la cadenita. ¿No? Esta es la cadenita. Esta es la hebra externa. Esta de aquí. Es la hebra externa. Y esta de abajo es la interna. Esa interna es la que vamos a coger de este lado. Y también la de este lado. Esta de acá abajo. Y vamos a deslizar nuestra hebra por todos ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Uno. Dos. Por los tres. Ya los tengo. Entonces, nuevamente. Aquí ya hemos hecho dos. Vamos al tercero. Cojo esta hebra. Y cojo esta de aquí. La del otro lado. Y con punto deslizado. No lo hagan muy apretado el punto deslizado del medio. Porque si no, se les va a juntar. Y va a perder tamaño el granny. No va a medir lo que necesitamos. Nuevamente. Cojo una hebra de este lado. La hebra de este otro lado. Siempre la interna. Y deslizo mi hilo. Ok. Tejo un poco así sueltito. Y nuevamente vuelvo a coger esta hebra de acá. Primero así. Y luego la otra de acá. Así. Y mi hebra. La deslizo. Y jalo un poco así para que me quede suelta. Nuevamente. Una de acá. Y una de acá. Tengan cuidado. Revisen siempre. Que sus hebras estén coincidiendo con la del otro lado. ¿Ve? Así. Tienen que ser estos tres bloques de aquí. Con los tres bloques de aquí. Tienen que encontrarse cara a cara. Nuevamente cojo hebra de este lado. Con la de este lado. Y deslizo mi. Ok. Así. Entonces ven. Ya se va cerrando. Me gusta este. Esta forma de unir granis. Porque. No quedan bordes. No queda nada. No queda señal. Que están unidos. Parecen tejidos. Vuelvo a coger hebra de este lado. Y de este otro lado. Y luego la hebra central. La deslizo. Ok. A ver si se fijan como va. Como nos va quedando. Ven. No se nota nada. Absolutamente nada. Vamos a continuar un poco más. Entonces. Hebra de este lado. Y la siguiente. De este otro lado. Y deslizamos. Nuevamente. Hebra de este lado. De otro. Y deslizamos. Otra vez. Hebra de este lado. De este otro. Y deslizamos. Deslizamos. Hebra de aquí. Hebra de aquí. Deslizamos. Hebra de aquí. Hebra de aquí. Y deslizamos. Una hebra de aquí. La otra de aquí. Y deslizamos. Nuevamente. Hebra de aquí. Hebra de aquí. Deslizamos. Por eso. Se dan cuenta. Esto tiene siempre que estar aquí abajo. Porque si se nos va por arriba. Ya. Tendremos que destejer. Para volver a hacer. En la. Lo que estamos cerrando. Uno. De aquí. Otro de lado. Y deslizamos. Nuevamente. Cojo. Esta de aquí. Luego. Esta de aquí. Y deslizo. Esta. Con esta. Con esta. Y deslizo. Y deslizo. Nuevamente. Esta de aquí. Con esta. Y deslizo. Ok. Entonces. Tienen que encontrarse. Este. Con el primero de aquí. Este es el segundo. Con el segundo punto de aquí. Este es el tercero. Con el tercer punto de aquí. Y. De la parte central. Cogemos nuestro punto. Y este otro. Y aquí. Terminamos. Ok. Entonces. Así. Nuestro grani está. Unido. Sueltito. Ven. No pierde. No pierde el tamaño. Si lo hacen apretado. Esto se les va a hacer más pequeño. Y. Va a quedar deforme. Entonces. Lo que no queremos. Es eso. Así van a unir. Formando. Por ejemplo. Aquí. Van a hacer. Como ya les enseñé. La forma. Se va uniendo. ¿No? Otro rosa. Me tocaría por ejemplo. Este ya es el hombro. Que luego va a ir así. ¿No? La unión. Así. El otro. Este. Iría aquí. Y. Y otro rosa. Iría aquí arriba. Doblado. ¿No? Entonces son dos. Son. Dos. Y tres. Que van detrás también de estos. ¿No? Este iría. Por ejemplo. En la parte de atrás. De este. Así. Lo que sería la espalda. Este iría detrás. De este. Y este. Iría detrás de este. Ok. Así en esa forma van a unir sus grañas. Y luego nos vemos para ver la continuación del tejido. ¿No? 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 Gracias.